...de la población saharaui que hasta ese momento tenía la nacionalidad española. Esos acuerdos de 1975, declarados ilegalmente con posturidad, propiciaron la invasión del territorio por Marocos, instaurando un régimen de terror y vejaciones hacia la población saharaui que dura hasta el día de hoy. El gobierno de España tiene una deuda moral, política y jurídica con el pueblo saharaui y no se puede situar en el conflicto de manera equidistante, como si no tuviera responsabilidad alguna. En los informes internos de las Naciones Unidas, España todavía figura como potencia administradora del territorio. Existen múltiples resoluciones de las Naciones Unidas reconociendo el derecho de alternación del pueblo saharaui, ya que estamos ante una disponibilización inconclusa y el derecho a ejercerlo a través de un referéndum libre, transparente, con todas las garantías. Es el gobierno de Marocos quien se niega a cumplir la resolución 1495 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de julio del 2003. El llamado Plan B, burlando con ello la legalidad internacional y propiciando un clima explosivo en la región. Pedimos a las Naciones Unidas que nos proteja, pedimos a la comunidad internacional que nos proteja para que esto no se convierta en un dilema, en una tragedia humana como lo que ha ocurrido en Temor Oriental. Este es un territorio que está en litigio, en conflicto. El pueblo saharaui resiste estas atrocidades. Nosotros no seríamos las primeras víctimas. Mineto activista de derechos humanos, los médicos le han sido prohibido curar a estas víctimas de las barbarias, de las torturas y ni tampoco les han podido, les han querido dar los certificados médicos y por consiguiente ellos intentan comprar la medicación para curarse. Yo me llamo Hassan Mahmood Sidi Muhammad, nacido en el Ayun. Soy Muhammad Yasar. La manifestación en el Ayun ha continuado, como también las manifestaciones se han extendido a lo largo del territorio, en Dagla, en Bojador, en Smara, en Asa, en Alternativa. Y entonces, corriendo eslóganes como el Sahara es para el pueblo saharaui, como por ejemplo fuera de Marocos, ¡Viva Narasd! ¡Viva Mohamed Adel Aziz! Marocos, vete de aquí, el Sahara no es tuyo. La victoria es nuestra y la derrota es de nuestro enemigo. ¡Viva el Frente Polisario! El enemigo muere. El pueblo saharaui tiene su presidente. Abdel Aziz tiene su pueblo a su alrededor. Destacamientos de la Gendarmería de Guerra como refuerzos de todos los despliegues de la Policía, de las compañías de intervención móvil y de los grupos urbanos de seguridad. Estas unidades de la Gendarmería de Guerra atraídos de los muros de defensa y desde el interior de Marocos que se despliegan en todas las calles de la IUN y de las otras ciudades. endoraltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt 어�altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt de los presos de la cárcel negra de la IUN secuestrado por el comisario Hassan y un grupo de las fuerzas de ocupación marroquí torturado en la comisaría explica que ha estado presenciando la protesta y la manifestación por parte de las madres de los presos políticos delante del tribunal marroquí momentos en el que fue agredido por soldados de policía y unidades de intervención apaleado dirigido por el comisario y el sanguinario marroquí Hamid Bahri demuestra la hematoma y las heridas causadas por esta agresión atroz yo quería controlar y observar las violaciones de derechos humanos y es mi deber como activista para denunciarlas esto ha ocurrido el 28 de mayo yo soy también miembro de la asociación saharaui de las víctimas de derechos humanos por marroquí en una expresión popular coreana el slogan poco polisario vencerá con la sangre con la vida que defendemos nuestro sahara con la sangre con la vida que defenderemos nuestro sahara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!